Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien, a donde quiera que nos están acompañando. Pues decirles que miren, en año nuevo nos están regalando papas. Se tardaron un poquito, pero todos bienvenidos. No son bromas. Pues aquí estamos, miren, en familia todo lo que pasa. Decirles que estamos haciendo este video porque dicen que me van a dar un regalito, yo no sé. No sé si la cuenta me van a dar o qué. Yo creo que es la cuenta de las papas. El libro donde están todos los anotados. Pues entonces... Ahí está Chepito. Bueno, saludos a todos los amigos que los miran a través del canal Diana La Sirenita, Grupo FDL, también en todo el centro, por ahí me vieron, pues. Decirles de que muchas gracias por ese lindo y valioso apoyo que están dando en los comentarios. Decirles de que ahorita pues ya estamos a poquitos días para lo de mi operación. Ya casi pues estamos esperando para que eso llegue. Y solamente que antes de eso vamos a sacar el último evento, si Dios nos da permiso. Como Grupo FDL, luego de mi recuperación estamos al 100 para volver a reactivarlo con nuestro Grupo FDL. Y a seguir trabajando, que es lo que les gusta, trabajar pues en lo que es la área de la música y aprender cada día más. Así que gracias. Por aquí está el muchachón. Agradezco a Dios y a la familia Aventura que se ha unido con nuestra familia para esta noble causa podemos decir. La situación de mi hijo pues agradecemos en grande en nombre de mi familia, en nombre de todos ustedes. Y pues decirles que la familia Aventura envía a mi hijo la cantidad de 200 dólares. Y pues esta ayuda viene desde el sur de Carolina. Agradecemos grandemente a la familia por unirse nuevamente. Y agradecer a todas las personas que también nos están ayudando con un aporte muy valioso que es la oración. Estamos 100% seguros que también eso es bien efectivo. Es necesario el dinero pero también es necesario la oración para que todo se haga de la mejor manera posible. Así es de que yo le voy a entregar ahí la cantidad de 200 dólares que esta familia le manda. Y él se riega en moderando. 20, 40, 60, 80, 100. 100. 120, 120, 140, 160, 180, 200. Así es de que muchas gracias a esa persona. La mamá de la Diana que se unió a esta cabecera. Muchísimas gracias. La verdad este amigo. Si estoy en la hamaca porque la verdad si siento un poquito de dolor en la cadera. Pero aquí al lado de atrás. Fíjese que me siento muy orgulloso y agradecido con las personas. Me siento orgulloso de todas las personas que nos apoyan. Porque la verdad... Hacete un poquito para que no se miren a ellos. No. Este... Porque... Un poquito más para que se vean ellos también. Este... Se me va a buscar tu camarógrafo, Joderito. No es porque... Tu cara se ve por la mitad. Fíjese que... Yo nunca me imaginaba... Este... Le digo a Diana... Que la gente me quisiera tanto. Estoy súper sorprendido en el aspecto de que... Yo sé que cuando hay muchas vistas en los videos... Pues... Como dijo María Lundia... Pues cada quien tiene su fan, pues. Pues sí, así es. Alguien que le congene a ella. Alguien que le congene yo. Alguien que eres que... René casi no, ¿verdad? Yo de broma, de broma. O más de promisto hay que bromear con él. Este... Cada uno tiene su fan, pero la verdad... Mucha gente me está apoyando. Y la Familia Aventura... Tú lo esperabas, ¿eh? Su voz. Sí. La Familia Aventura ha sido una de las personas que... Que ha apoyado a bastantes familias necesitadas. A niños que también les ha enviado... Sí, ha apoyado. Sus regalitos. Y cómo los niños son felices con... Comprar su churro, su cosita. Y a veces no pueden. Incluso... Este... La Familia Aventura fue... Fue uno de los primeros que... Que le dijo a... Le dijo a Miguel que... Espera, espera. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué está viendo? ¿Qué estaba viendo? ¿Ah? Las vacas. Como ella fue a interrumpir la plática. Fue uno de los primeros que le dijo a Miguel que se hiciera un video para eso. Y que él era uno de los primeros que se unía a la causa. Entonces, pues, ahí agradecerle... Pues de mi parte yo le digo muchísimas gracias y que Dios le bendiga y que... Y que le multiplique todo lo que ha hecho porque es una gran bendición como ha mandado para... Muchas personas, y los niños en especial, tanto que se... Se alegran cuando reciben un supecito, los niños. Y allí, pues, muchísimas bendiciones. Eso que José dijo... Lo que José dijo es muy importante porque... Hay veces uno nunca ve el aprecio de las personas porque tal vez no está el momento indicado en que uno lo pueda demostrar. Y en este momento, pues, José... Este... Como todos ya saben, está pasando por una circunstancia un poco difícil. Yo he recibido muchas llamadas de muchos amigos que hay veces ni el nombre les he preguntado. Y me dicen, dígale a... Ustedes hermanos, o sea, sí, o sea... Dígale que no se agüeve. Así, dígale que no se agüeve. A mí tal fecha me operaron de eso. Y yo ya me estoy recuperando y todo. Yo así le digo a él. Dígale que no se agüeve. Y así, pues. Si no me agüevo, ojo, te estoy chingando. Y eso. No, hombre, es mentira. Fíjate que, este... Yo así le digo a él, porque... Hoy me llamó, de hecho, estaba en el servido. Yo cuando me cayó en la llamada y yo ya le contesté. Pero quizás le acabó el saldo, o no sé, porque de repente se cortó la llamada. Porque era la llamada así directa. Entonces así me dijo que él no se agüeve. Sí, yo así le digo a él, porque... La operación no es medio... Ya no es como antes. Yo ya pasé por eso, pues, ¿verdad? Hoy es con láser y todo aquí. No, y como hay que aprender, como uno lo quiera. O sea, yo sé que, pues, no está tan difícil, pero como quiera ser o no, le molesta a uno los nervios. Porque, por ejemplo, la noche, esta noche que pasó, desperté a las 11.45. Yo no me dormía hasta las 6 de la mañana de pensar. Lo que me puse a ver fue a pensar una de las cosas que me preocupa, y se los digo, es que para los que muchos no saben, a veces hay personas que comentan y nos tratan de huevones, que el grupo de Feria, que el canal viene a decir a muchos de nosotros, el grabar es un trabajo. YouTube paga un porcentaje por no subir videos. Y el grupo, pues, también va saliendo por los eventos, ¿verdad, muchachos? Y, pues, ahí está Jeremia, está Reni, está Mariela, está Diana, mi persona, Eric, David. Trabajan duro. En el cual, de los eventos, de los que vamos ganando, sacamos un poquito. Y me preocupa que también, pues, el mes que tuve a estar asistos, muchachos, también. No quiero que sean afectados por lo poquito que ganamos, pues. Porque no es la gran cantidad, pero... Hay que comprender, ¿verdad? Y sirve para lo que es, los frijolitos del hogar. Sí. Entonces, esas de las cosas, me puse a pensar ya cuando el sueño se me va, y también buscando la manera de que hacer, justamente... Justamente, hace poquito venimos con Jeremia de ayudar a unos hermanos por allí a escolarizar un sonido. Y yo le estaba comentando a Jeremia que hay que pensar qué hacerle para... Para que esto no se detenga. Así que, esa es una de las partes. Yo puse la camisa, mi amor. De calmarse. Si me lejos, se me baja. Yo así le digo a él, porque en una de esas... O sea, si el primero diga que sucede eso, no lo... No lo... Yo le pregunté a Jeremia si puede tomar una cerveza con ganas a la hora de ir allí para ver si... ¿Estás relajado? Pero no, si se te me va a pasar. Sí, después... No, pues... Si todo calor... Tienes que tranquilizarte, tienes que tranquilizarte y saber de que todos estamos unidos en este... En este acontecimiento, pues que nadie se lo esperaba. Pero hay que darle gracia a Dios que mediante la intervención ahí médica, pues tiene cura. Yo ahí le digo a él, yo le digo a él, porque él me dice, ay, mamá, yo no aguanto, no sé, y le digo tranquilizarte, y le digo, mirale. Fíjate que cuando te oigo decir así, le digo, este, me acuerdo de unos, de unos, este, de un dicho que dice, si, si te, si alguien te critica, préstale tus zapatos para que veas, vean lo que tú has recorrido en el camino, ¿verdad? Y le digo a él, eso es bien dicho, le digo, porque, pues, él ahora, pues, está... Y yo como ya pasé por eso, ya dos veces, y peor que me hicieron esta, que es, te dicen que esa es... Aquí un poco más, más delicada, más delicada, yo así digo que me destrabaron de aquí, para que hayan metido las cosas con que me cortaron, y para que hayan metido con que quemaron. Imagínese, que entre yo quemaron. No pasa, así me dijo el doctor, ese que me lleva el control médico, que nunca he estado en la situación, o sea, me dice, pero la verdad, no es sentido, esto de los nervios, solo tratar de relajarte, y todo eso. Porque yo le comenté que cada día se me, se me, me puse a hablar, y él me dice, por, por muchas propuestas, y también que no solo son eso, o sea, cada uno, como ser humano, tiene su, 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 su problema. Sí, y fíjate que cualquiera, pues, nosotros, pues, que solo estamos acompañándote, y la verdad que sí sentimos difícil, porque ya fuéramos amigos, pero en este caso somos hermanos, pues, yo siento, como familia, como amistad que tenemos, además de ser hermanos, yo siento, pues, pero digo yo, este, tal vez si yo estuviera en ese, en ese caso, pues, digo yo, tal vez yo estaría más tranquilo, pero no todos los seres humanos tenemos lo que dijo usted, la misma manera de ver las cosas, y no, uno nunca se da cuenta hasta que está en, en el paso. Dice que cuando yo le vi a su madre, que la iban a operar de las adíndalas, a mí me dio calentura, yo digo, o sea, que no era. Dice una preocupación. Máquenle, máquenle. Máquenle, máquenle. Máquenle, máquenle. Máquenle, máquenle. No, para nada, no para porque sintió herba. Sí. A mí me dijeron vaya con ella. Vaya con ello. Un conocido. Máquenle le dijeron en tanto tiempo se la traemos y yo nunca n Beeria. Ya está este, gran nerviosidad ya. Sí, nunca despertaba. Y nerviosidad lo que dan, porque yo le digo al doctorич que si me hubiesen agarrado los dolores, como dicen que dan. De un solo ya. De un solo, pues. Y cambio aquí, yo estoy tranquilón. De una cosa. Sí, de una cosa. Y de otra, no? Pero así como yo no, entonces esto de los nervios lo que hace que en toda persona baja la defensa del sistema nervioso. Porque como el cuerpo está manejado por muchas células, entonces cuando la mente le dice esto es miedo, el cuerpo siente un gran temor. Pero primeramente Dios que todo va a estar bien y agradecido con toda la gente que ha estado comentando. Yo vi que tenía casi 300 comentarios en el video en el canal Grupo FL. Es como en Juventud en Acción muchas personas han dejado comentarios muy positivos como diciendo pues yo ya pasé por eso, no te preocupes, todo va a salir bien. Y yo quería decirte que te abases a eso, yo sé que muchas personas que nos están viendo ahí, como dijo mi papá, hay quienes ayudan de una forma, hay quienes de otra. Pero otra forma muy importante de ayudar es poniendo a José y su casa en manos de Dios y que todo vaya a salir bien. Y yo quería decirle a José que se abase a eso, al cariño que las personas le tienen y que él está admirado porque nunca se imaginó recibir tanta ayuda, tanta llamada, tanto ánimo antes de que sea operado. Así que abasate a eso y todo va a salir bien. Una de las cosas tan bonitas que me siento yo, que me ha llamado mucha gente que nunca pensé conocer, es un gran privilegio de conocer amigos así. Así que gracias y saluditos. Saluditos.